¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gameplay de Final Fantasy VII Remake. Bueno, recordad que nos quedamos en este punto en el capítulo anterior. Este individuo que veis aquí es el alcalde de Midgar, el alcalde Domino. A ver si nos dice algo más. Vale, sí, tenemos todo claro. Tenemos que subir una planta más para arriba y buscar a un... bueno, el topo era el alcalde. A un simpatizante, según ha dicho, de avalancha, que nos puede dar acceso a una planta superior. Vale. ¿Nos dices algo, colegui? Bueno, pues, ¿tienes algo por ahí? Simpatizante, sí, detalles. Vaya. Vaya. Vamos, que no haces nada por nada, tú. Efectivamente. 10.000 giles, no tienes vergüenza más. No tienes vergüenza. Hombre, tengo 28.000. Voy sobradísimo de dinero. Va, toma. Cuida su aspecto y va bien vestida. Este individuo like to visit the 63rd floor to decompress from the stress of the job. Vale. ¿Eso es realmente all you got for us? Oh, are you dissatisfied with your purchase? How unfortunate. Venga, una materia guapa. Un corazón de pólvora. Eso ya me gusta más. ¿Qué será eso del corazón de pólvora? A ver. Inventario. A ver. Ha dicho que se llamaba corazón de pólvora. No es un elemento. A ver si es que es un accesorio. Corazón de pólvora. Tampoco. Algo de protección. Tampoco. Un arma, quizá. Corazón de pólvora. Anda, chaval. Es un arma para Barret, tío. Vale. Y seguramente tenía cinco armas con Barret. Pues era el arma final de Barret. La virgen corazón de pólvora. Vamos a ver. Barret. El cañón Obus. Está muy bien. A ver. 217. A ver el corazón de pólvora. Empieza en 188. Pero tengo 165 puntos para gastar. Tiene cuatro enlaces de materia. Si el cañón Obus tiene cuatro. Vamos a cambiar el corazón de pólvora. Sí. Sí. Vale. Lo que pasa es que esta materia la tenía puesta con... Bueno. A lo mejor ahora puedo hacer que se engasten las materias. Vamos a hacerle las mejores al arma que lo que tengo que hacer Barret, corazón de pólvora. A ver si puedo agrupar materias. Bueno, agrupar ranuras, mejor dicho. Venga, empecemos. Críticos. Esto lleva 10 puntos. Vale. Vale. Daño de críticos. Muy bien. Mejora de las ranuras. Vale. Añade una ranura más. A ver... Vitalidad máxima. Más 300. Muy bien. Taque mágico. Sí. Y esto ya está todo, ¿no? Vale. Siguiente. A ver. Ranura materia. ¿Dónde está? Vamos a ver... Otra ranura más, tío. Ya hago 6, ¿eh? Vale. Pero yo quiero que se enlacen. A ver si en el subnúcleo 2 me deja enlazar. Ahí está. Eso es lo que yo quería. Vale. Ahora volvamos al subnúcleo anterior. El 1. Mira, defensa física. Vamos a... Esto está, vamos a comprarlas todas. Crítico vengativo. Críticos por habilidad de arma. Más... Defensa mágica en apuros. Ahí. Vale. Estas están todas ya, ¿no? Sí. Vale. El subnúcleo 2... ¿Qué le metemos? Tenemos 29. Cuestan 16. Puedo meter una... Una más. Una más. El ataque físico vendría muy bien. Esto lo que hace es ponerme dos seguidas. No me interesa ahora eso. Vale. Daño de críticos. Estallido. El daño por estallido. El 10%. Esto sí. Perfecto. Vale. Pues muy bien. Muy bien. Sí, señor. Vale. Hemos hecho un buen negocio, yo creo. Hemos pagado 18.000... No, perdón. 18.000, 10.000. Pero me ha parecido la pena. Vale. A ver, equipamiento de materias con Barret. Corazón de pólvora. Me da... Tiro a quemarropa. Vale. Pues hay que usar esta habilidad, chavales, eh. Para desbloquearla. Vale. Lo primero que voy a hacer es terminar de meter materias a los huecos. Vamos a ver. Barret tiene área contemporánea. Contemporal, vigorizante, curación... A ver, ¿qué le puedo meter a Barret por aquí? Análisis... Aprendizaje será esa de ahí, ¿no? Sí. Dos materias que no necesiten están juntas para funcionar. A ver, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Este es vigorizante. Bueno, con esto le meto todavía más, 10% más de Vital. Venga, pues más, más de Vitalidad. Y... A ver, ¿qué más? La eólica, por ejemplo, que no la tiene nadie. Vale, perfecto. A ver, un segundito, chicos. Voy a cerrar la ventana porque se está oyendo por ahí a perro ladrar y demás. Darme un segundo. No tardo nada. Venga, estamos. Vamos a continuar. Barret. Pues sí, la tarde es un topo de Avalanche. Mira, a ver un cofrecido ahí. Vamos a ver esta zona que no la vimos anteriormente. Anda, mira, 3.000 giles. Ya me ha costado 7.000 la broma. Nada más. Vale, pues por aquí poca leche. Venga, vámonos. Por aquí habíamos venido, yo creo. Vale. A ver. Vale, en el otro lado. Debe ser esa puerta de allí. Por aquí. Ha dicho que suele parar el tío de la planta 63. El ejecutivo ese que es un contacto de Avalanche. Tenemos que buscar al tipo este. Entonces, ¿qué es? Bueno. Bueno, sobre esta lada de admira de la preciosa. Venga ahora, Ares. Ves bien. Ves malo. Solo para satisfacer su importancia de su importancia material, así que puedo dejar para seguir mi gran trabajo. Nuestro gran trabajo, mi querido. Tú eres la imagen de ella ahora. Me desgrito hasta este día. Si solo me confiaba en el lugar de intentar correr, podría haber jugado bastante diferente. Lo que es una tragedia terrible, perder el último de los ancianos puros. Pero no completamente. ¿Quiere gustaría ver tu madre? Albaix, a través del ámbito de uno de mis microscopes. ¿Crees que nos quedamos tan precioso para morir en el bosque? Nosotros reconociamos y catalogamos cada parte de ella. La piel, la piel, los órganos, todos los fragmentos de todos los huesos. Como respirando en la muerte como en la vida. Como tú, mi querido. Iphalna fue elegante, justo hacia su estructura de su estructura celulares. Y ahí está, esa misma elegante. Oh, sí. A hora de ir a otra reunión. Sit tight. I won't be long. No. Aquí está el cuarto 63, donde los empleados de Shinra loyales son relajados y rechazan. Está bastante tarde, pero seguro que las personas están aún aquí, dealing con el capital de la Sector 7. Vale Venga, abre ahí ¿Y esto qué es? Eso estaba pensando yo, que no se vea nadie de seguridad por aquí, está todo muy despejado, ¿no? A ver, ¿podemos entrar ahí a charlar con esta gente? Parece que no, ¿no? A ver, ha dicho que era un tío que va bien vestido, que suele pasar por aquí a relajarse, este no es. Vale, vamos Simpatizante El alcalde Tiene que ser un ejecutivo, ¿vale? O sea, que vaya de traje A ver, ¿este puede ser? ¿Estás militar? Cool, cool Creo que las cosas han quedado muy ocupados aquí ¿Has encontrado a los chicos que han hecho esto todavía? El mayor No, este no es Este no es A ver, tiene que ser un tío que esté solitario Que no haya nadie cerca de él, que vaya vestido de traje Este no me deja hablar con él Ese de la ventana, ¿no? A ver, este Déjame en paz, por favor El alcalde Este no sale ni lo que es Vale, hace puñetar la silla Y estos están aquí agrupados, estos no van a ser ninguno ¿Qué pasa? El director de seguridad pública de Shinra El baboso de Heidegger Apenados y enfurecidos ¿Qué mal meca este tío? La virgen ¿Chuchos arnosos? ¿De avalancha? Vale, hace puñetas ¿Puede ser la ampliada de la cafetería? A ver ¿El caldo? Anda, que encima está medio sorda Entiendo muy bien esta Vale Hay una escalera que sube arriba Vamos a ver A ver Un simulador de combate A ver si es este tipo Aquí está Efectivamente Subir a las plantas superiores Ah, nos pide que derrotemos En un combate al simulador Vamos, ahora que nos ponga el simulador Vale, pues venga Entremos A ver qué es Grupo de tres Contra los fans del alcalde Jejeje Desafío que se debe afrontar Con tres personajes de tu elección Los oponentes son enemigos Formidables Seleccionados por el ejecutivo de Shinra Que simpatiza con el alcalde dominó Está prohibido el uso de objetos Vale Bueno, venga Vamos a ver Difficulta normal Club Barre Tifa Sí Venga Vaya, vaya, vaya Bueno Venga, ronda uno de uno O sea, que es este combate nada más Vale, vamos a hacer una carga perforante Retínate un poquito Espera, vamos a cambiar a Pifa Venga Quieto, chaval Hechizo Mira, tengo un Electro-Mas-Mas aquí Que te va a encantar, campeón Toma ¿Qué tal, chaval? Venga, un Turbo, por ejemplo, ahora Cuidado Que me han rodeado entre los dos golfos Múvete, múvete Venga Cambiamos A ver Eh, una espiral No veo nada más Cambiamos Barre Venga Eh ¿Tú qué tienes? Vamos a probar el tiro a Camarropa, eh Por ejemplo A ver El Camarropa tiene que estar cerca, lógicamente Toma, campeón Eso es Venga, me voy a cerrar Mira Hazle Una ira de bocada, por ejemplo Este es el Trituladora, ¿no? Venga La sierra derecha que la tenemos tocando Bueno Has aguantado lo que has podido, campeón Vamos Esto quizás en carga Eh Habilidades no Chichitos Electro-Mas-Mas Venga, el Tritulador Sube Toma Vale Venga Un Turbo Vamos Cloud Vale Eh Espiral Eh Carga en perforante Venga Móvete Vale Ahora Venga Aspiral Vale Vale Eh Habilidades Ir a desbocada El Tritulador Que está tocado Vale Eh Cambia Tipa Vale Eh Con el golpe fluido deberías caer ya No Está ahí Al borde Vale 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 A ver ahora El primo coma ropa Así Tuturado Ahí está Bien Vale Perfecto Unos apuñetas Móvete Barret Vale Vale Cambiemos Vale Vale Queda Aguanta un momentito Es A ver Tirar Foder, me ha hecho justo Tifa ¿Qué puedes hacer tú? Pues lanzar Un electro más No, cambia Y ahora No me deja ni rematarle Perfecto Una anipocin manda De premio Muy bien Vale, por el momento Aquí no hay nada más que hacer Luego imagino que podremos Volver a echar algún combatillo más Que se habrá desbloqueado A moverse Vale, aquí está nuestro amigo ISO 64 Usado el ascensor Vale ¿Cuándo estás ahí? ¿Qué es lo que te planeas hacer? Nosotros llegamos a encontrar Una de nuestros amigos Ella está encarada en un labo de investigación En algún lugar Un labo? Entonces, ella debe estar con profesor Hojo No es fácil de llegar a ella Acceso a R&D Está limitada a la autorización Solo a la autorización Nosotros vamos encontrar un camino ¿Sabes dónde podemos encontrar Hojo? Un reunión de abuelo Seguida para comenzar Seguida en la sala de conferencia Está encarada en la sala de conferencia President Shinra, profesor Hojo Y los otros directores Estarán en asociación ¿Crees que no necesitan sorpresas? Podemos incluso tomar al presidente Como hostia Pienes la ayuda Probable y la seguridad Estará en tus ases En segundos Necesitamos saber Vale, esto era como en el original Vale, vale Ahora he desbloqueado nuevos retos En el simulador Ah, pues mira Luego vendré por aquí Que aquí se puede farmear Y este es Charlie, ¿no? Con una bata Vale 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 A ver ¿Qué podemos comprarle a Charlie? Las opciones de metal Las tengo todas Mira, la batería evasiva Defenderse de los ataques enemigos Y pasar rápidamente a contraataques Vale, vamos a comprar una Total cuesta en fiel Vale Materia e iniciativa De esta ya tengo una Esa me la podía poner Por ejemplo Ya está De momento, vale Vale A ver cómo llevamos los informes Que esa es otra 17, 19 A ver Aprendizaje de habilidades Aprende las 16 habilidades Del arma Del arma existentes Vale A ver cómo va La de las habilidades En el caso de Cloud No tengo nada Barret Corazón de pólvora Vale 40% Y Tifa Golpe directo No lo he hecho todavía Vale Hay que luchar un poquito Para aprender una de las habilidades Vale Bueno Vamos a hacer A continuar con el mundo de historia Luego vendré aquí a farmear un poco Si eso fuera de cámara Fuera de cámara A ver, tú dices algo Ah mira Aquí se pueden comprar cositas A ver Poción y todo esto No necesito nada Vale Eh Aroma china Este tengo uno Protector de élite Vaya Sí señor Sí Este le voy a Voy a comprar tres 19.000 Vale Y ahora voy a vender Voy a vender Voy a vender Que tengo por aquí De armas y protección Tengo Me sobraba Un Que me sobraba Por ahí Uno 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 Que me sobraba Que me sobraba Pues me sobraba Los protectores que he comprado Los voy a cambiar Fuera Fuera Aquí Vale Vamos a ver Equipamiento de materias Cloud El heráldico Que tiene tres Lo vamos a comprar Lo vamos a cambiar Perdón Por El que acabamos de comprar El de élite Vale Tú también El de élite Y te hice igual Vale Ahora puedo vender Los otros Pues Voy a vender Los Los que acabo De sustituir Vale El heráldico Este Este Porque es lo mismo Que tenía Vale Y recupero Algo de dinero Vale Muy bien Ha dicho Que había que subir A la planta 64 Lo de la reunión ¿No? No sé si Echar un combatillo En el simulador ¿Echamos un combatillo? Para aprender alguna habilidad No No me va a dejar No me va a dejar Pero yo le dije Que todo es malo Hey Sit tight Man I'ma go get Kunso I'll be right back Old buddy You okay? Yeah But you were just I'm good Let's keep moving Bueno 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 Ha mencionado a Kunsel Que era un soldado de Sinra Que salía en Crisis Core Final Fantasy 7 Vale A ver Tengo que volver Por aquí ¿No? A ver Miremos el mapa Tengo que subir hasta Arriba Vale Pues tengo que coger Un ascensor de estos ¿No? Caleras o ascensor Bueno Puedo ir por los dos lados Nosotros estamos ahora A la planta 63 Hay que subir a la 64 Adiós el presidente Y Heideber I trust the narrative Is intact Rock solid The people have embraced The Wu Tai Avalanche Conspiracy Wholeheartedly I've almost come To believe it myself Wu Tai's response So far Nothing And if those cowards Do react All the better For us And our story Very well Then we shall stay The course If I may Sir There was one other matter Oh A message from our man Palmer Palmer Imagino que se Les habrá comunicado Que Sephiroth Está en el edificio Porque en la escena Que vimos en el capítulo Anterior Juraría que era Sephiroth Bueno Ya vamos Al ascensor Bien por este Porque Intentar mantener Un poco la distancia A ver ¿Viene el ascensor No? Si Vale Tenemos que subir Planta 64 Soledad de reuniones Vale Y aquí Dijo que entramos En el baño De caballeros Subiéramos Por los conductos De la ventilación Y espiáramos En la reunión Que van a tener Los jefazos De síndrome Vale ¿Dónde está? Sala de reuniones A ver Imagino que será por aquí ¿No? Dices que no se coloca Ahí bien Ahí Mira Están entrando Vale Vale Por aquí tiene que haber un baño Vamos a ver A ver Una vuelta Un poco de recon Necesito encontrar Un modo de infiltrar La habitación Dijo El contacto Que por un baño Un conducto de ventilación Si Tiene razón Mejor preguntar Lo menos posible A ver A ver El baño Eso A ver Este que dice Este no se que dice A ver A ver Ah Cotillo Mira Esto debe ser el baño Claro Es que es un baño De caballeros Tifa no puede entrar Tifa Sería mejor Si esperas En el interior Tal vez Pero esto es Oh No importa Estás bien Espíalo Directivos A ver Dijo Cambio Vale A ver Conducto de ventilación Nada Conducto de ventilación Nada Conducto de ventilación Ahí Dijo Vale, esto es como en el juego original, esta parte Bueno, aquí hay un cruce de caminos, parece que a la derecha no hay mucho más No me ha dejado ir atrás, espero no haberme dejado ningún objeto Bueno, sigamos Lo que pasa es que está haciendo mucho ruido, como se han un poco avispados estos A ver, cotillemos un poquito por aquí Esta vez, aunque sé que tengo que girar a la derecha, voy a girar a la izquierda A ver si a lo mejor hay algún objeto, un cofre o algo que antes no lo hice A ver si me deja, si me deja girar, mira Y lo mismo allí me he dejado algo No puedo girar, solo puedo hacer marcha atrás A ver como maniobro aquí Sigue, sigue Ah, mira, ahí me deja girar Vale, ahora Hacia adelante Tiene un control un poco extraño esto, eh No, no quiero ir para allá, no quiero ir para allá Ahora, oh Vale ¿Esto es? ¿Esto es? Estoy diciendo que lo veo Con mis mis ojos, subiendo el corredor No tenemos tiempo para este maldito Ah, él estaba tan cerca de mí como tú ahora El shock de mí me hizo que me pierda mi sangre ¡Cállate ya! Si hay intruders en el edificio, mis hombres van a lidar con ellos Pero, señor presidente, señor, lo juro a ti Reeve Sir, tengo la evaluación de la Sector 7 And I'm afraid the figures are catastrophic Spare us the doom and gloom Uh Was there anything else? Uh Well, sir, I've also drafted a reconstruction plan That will not be needed Huh? Not with the ancient in our custody once more Uh With respect, sir I don't see how Two words, Reeve Neo Midgar In their promised land We will build a new Mako-powered metropolis Mr. President We still don't know for sure that the promised land even Professor Hojo The test results were within expectations The specimen is somewhat lacking compared to her pure-blood mother But for our purposes, she should more than suffice So she can lead us to the promised land? Well, Mr. President, that remains to be seen I would like your permission to secure her cooperation through more forceful means Forceful yet gentle She is a precious resource that must be handled with care Personally, I've never had a problem with torture My armory is at your disposal should you require anything I had something more psychological in mind Better to scar the psyche than mar the flesh Proceed as you see fit However You will not make the same mistake twice Is that clear? If I may, Mr. President I have an idea how we might mitigate the risks Simply put We could have the ancient Reproduce In the absence of a second specimen We would need to identify an alternative mate I would start with candidates from Soldier These would, of course, include S and G types Quite frankly There's no telling what kind of properties a crossbred specimen might possess So What say you all? Hmm Hmm If there is nothing else Mr. President Meeting adjourned Please, sir Something stinks Anything? The man in the lab coat Head of R&D We follow him Okay And then we kill the son of a bitch Not until he has led us to Aerith That's the plan Very good Venga Rescata Aerith A ver, tenemos que seguir a ojo Vale A ver, primero localicemos la sala de reuniones Donde han estado estos Allí está Profesor Ojo Vale Te he visto Campeón Walking the halls of this very building Who would have believed it? I wonder Hmm Were I to arrange a face to face? Hahaha How I should like to meet their offspring? Ah But that can wait First We must have answers A simple Psychoactive agent Should suffice Nothing likely to cause any Long-term damage Hahaha Let's go Right Buddy Vale Vamos a seguirle Vale Para arriba Vale Estamos en las plantas 65 ¿No? Sí Que era donde estaban los laboratorios Vale A ver Mira Tenemos un cofre Mira A ver Comprar objetos Unipociones Siempre Tres Eter Dos Y dos canales de fénix Vale Pulsaria geométrica Esta no tengo ninguna A ver Son seis mil Y me quedo sin un chavo Mejor no Vale Vamos a echarnos una cura Aunque creo que voy a tope Pero bueno Nos sentamos un momento En el sillón Mira Tenemos un cofrecito Allí Vamos Por aquí Dos batidos Veloces A ver ¿Dónde se supone Que tienen a Elis? ¿Por aquí? ¿Qué es ese río? Una risa, ¿no? Está por aquí cerca Ah, ahí arriba Esta es Esta es Esta definitivamente Esta es Esta es Esta es Esta es ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hay un parámetro en tu cabeza, a menos que te abresa esa puerta ahora mismo. ¿Quieres que haces sobrevivir? Deberías ser la gente que ha rescatado en esta semana. ¿Que los arcadores de planos? Si, ¿verdad? Imagine what business you have with me the president's upstairs go on soon Shut up keep walking No, no better move a muscle Do stop pushing unlike you. I am less accustomed to physical violence. You'll get used to it What is it that you want our friend? She's in your lab Really tell us where Eric is. Oh So she's your friend Wow That case Yes That might do the trick mind speaking up, sir It's nothing just imagining how she might react if I were to present to her your fresh corpses Hmm I promise you will regret this Okay... Hmm... Okay... What have we got here? Okay... I want an oak food I want to have a good eye I want to have a mess I want to have a good eye So I want to have to come out Hechizos, disipa barreras, habilidades, no, aguanta, vale, tú, barre, hechizos, grisa a todo el grupo, y ahora tija. Genial, ha metido un viaje, a ver, habilidades, análisis, espécimen, eso es, vale, no tiene ninguna habilidad clara, vale, se muere el veneno, vale, 41.000 de vida, vale, échate un antídoto, se muere el veneno, vale, ahora, hechizos, a ver si a Ero le hace algo, hola Tifa, tu turno, hechizos, barreras sobre ti, Tifa, vale, hechizos, barreras sobre Claude, Tifa, vale, genial, puñetero veneno, tío, ira de bocada, a la zarpa, mira, sí, está claro que el punto débil es la zarpa, venga, dale un turbo, vale, habilidades, turbo, a la zarpa, no, cambia, Claude, es que mete unas leñas, tira, vale, invocación que tenemos, sí, vale, venga, pues sí, vale, aguanta Claude, invocación, mira de carámanos, venga, la zarpa, vale, hechizos, cura más más, a Claude, Tifa, tu turno, hechizos, cura más más, sobre ti, vale, vale, hechizos, voy a tomar más al espécimen, a ver qué tal, joder, macho, es que tarda muchísimo en lanzar el consulo, tío, venga, venga, mira de carámanos, vale, ¿qué está haciendo el bicho? vale, hechizos, cura más más, a Barre, me han tumbado, tío, joder, cómo mete el bicho este, la virgen, golpe celestial, venga, no tienes turno todavía, bueno, polvo de diamantes, por lo menos me quitas la morgallita que hay por ahí, vale, hechizos tienes tú, la zargo a Barre, vale, hechizos, golpe directo, vale, hechizos, vale, hechizos, vale, hechizos, venga, la pirámide, joder, qué manía tiene el bicho, a ver, habilidades, mira de mojada, al espécimen, venga, vamos a meter todos los golpes al espécimen, vale, muévete, muévete, vale, habilidades, lo que pasa es que si le rompo la zarpa le dejo turdido, vale, que tienes, mil y pico, hay una onipación sobre ti, vale, ahora, hechizos, brisa sobre el grupo, venga, Mierda es el veneno, tío, ahorita de ir al bocado, la zarpa, ahí está, ya le tenemos la zarpa no, la zarpa habilidades, que tenemos por aquí y la de bocada, la zarpa ahí está ahí está vale, el chiptos Sobre ti, venga Cuidado con eso Se la hace y me mato Mantigado Eh... Pilar Vale, espiral, sigue Vale Vale, ahora, hechizos, cura más más La tifa Ahí está, vulnerable Vale, y ahora Y la desbocada Tifa Llega es turbo Vale, Llega es turbo Venga No hay puñetas Talismán he tenido Vale, por aquí no hay nada para coger Banquito para sentarse así Y para curarse Que nos viene de muerte Tenía cloud ocheta de vida No lo hay que hacer No lo no hay que hacer Que nos salió No lo hay que hacer No lo hay que hacer No lo hay que hacer Gracias Vamos a pagar Aerith Muy impresionante I really must thank you for providing me such invaluable combat data Cocky little egghead, ain't you? The results provided by my predictive models indicate that this force should be more than capable of handling you Y'all about to learn predictable We're taking Aerith back Oh, take her back, you say Correct me if I am wrong, but did the girl not come here of her own free will? Or do you mean to tell me that she is your personal property? She only came here to save Marlene I'm afraid you misunderstand But I really can't be bothered to explain This facility is home to extraordinary specimens that will change the world as we know it You try to be considerate Vale No veo absolutamente nada, tío A ver, un momento Claude Venga, empecemos a repartir mandanga A ese, fentinale Vale Ahora Hechizos Prisa Ahí A ver Venga, espirate Es que no veo nada, tío Se ha vuelto la cámara loca en un momento Vale, chifa Vale A esto me los tengo que quitar rápido los antidisturbios que son unos cabronas Toma Haz el puñetas Uno fuera Otro fuera Vale Ahora mucho mejor, eh Fuera No, 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 no Looks like your model's got it wrong Yes, an unknown variable, perhaps Well, no matter Reinforcements will soon arrive But will they get here in time to save you from me? Why are you a soldier? Yeah No, not quite Oh, now I recall My memory was mistaken My boy, you weren't a soldier What? What is this fascinating phenomenon? What's happening? Where are you taking me? What are those things up to this time? Cloud Barret Got it Stand back You came for me Yep You good? I'm great Thanks for saving my lead I owe you one Save it for later Take the lead Yes, it's much Venga Esos son tus, Tifa Luchador acarazado Sí, luchador acarazado Pero El hechizo Electro-Mars-Mars Te va a hacer una pupita Y lo sabes ¡Puma! ¿Qué tal? Luchador acarazado Venga Vale Eh... Turbo Venga Close No, la red True Vale Ahí Ir a la boca Pero bueno Esto con patines No Prefiero que eches una magia a prisa Vale Tú no tienes acción Luego tu turno Objetos Echete una unipo cierta Bueno, como quitan tantísima vida estos bicharracos Carga No carganos Tira Genial Me la han tomado Vale Hechizos Cura No Cura más más Tifa Vale, perfecto Tifa, tu turno Vale Ahora Hechizos Lázaro a Claude Vale 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 Eh... Cura más más Clown Venga Venga Esto va a reír Ahí va Casi le tenía Tío Con la mierda esa Vale Habilidades A quemarropa Eso sí Vamos Barret Ese es tuyo Ah, pues sí Sí le ha dado Sí le ha dado Sí Eres ¿Estás bien? Mm-hmm Gracias No, Biggie No, Biggie Vamos de aquí No, Biggie 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 Bueno, pues sí Amigos Sí, lo habéis visto Se trata de Red 13 Jejeje Red 13 Bueno, a ver Dónde nos quedamos Por aquí Ah, persiga Ojo No, no, no ¿Qué? ¿Quieres ir? Stop This child's a friend This child's a friend So, what the hell is it? A fascinating question Did it just talk? You asked what it is Hmm I am that what you see before you Nothing more I'd appreciate it if we simply left it at that Agree 13? Red 13 The designation given to me by Hojo Then... You must have another name What is it? We got away So, we're gonna go get the son of a bitch No, no 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 sabemos muy bien qué le pasa En fin, en tal caso Es un buen punto para dejar el capítulo de hoy Seguimos el próximo día Que si no el capítulo se nos va y de ahora una barbaridad Por mi parte nada más Mándaros un saludo y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Que os cuidéis mucho